Comenzó a funcionar un 2 de octubre de 1964, solo que bueno, el acto oficial se hizo el 25 de noviembre. ¿Qué tiene de mágico este jardín? Y mira, han sido tantos los que han pasado por este jardín, tantos alumnos, tantos papás. Tenemos ahora alumnos que son papás, así que muchos abuelos que han venido al jardín. Así que para nosotros es un orgullo también haber sido el primer jardín de la ciudad. Y asisten actualmente 280 alumnos, 140 por cada turno. El jardín en sus inicios, en el año 39, funcionaba en unas aulas que les habían prestado en la escuela de la Finur. Luego pasaron a unas aulas donde las prestaron el Instituto Privado de Aleluya. Y desde el año 64 está aquí en este edificio de Rivadavia 543. 80 años, sí, estamos festejando. Agradecemos que vino la banda de la policía, a todos los exalumnos de la escuela, exdocentes. Se hizo la invitación masiva para todos los que fueron parte de esta institución. La historia que tiene este jardín es importante, tiene 80 años y han venido chicos de toda la ciudad. Uno de los jardines más viejos de la ciudad de San Luis y además uno de los más emblemáticos. Lucio Lucero es una escuela que siempre ha ido a la vanguardia en un montón de políticas educativas. Así que la verdad que felices de venir y acompañarlos. Gracias. 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 Gracias.